... Conocidos además como uno de los estados con mejor manejo de la pandemia, insisto, no es un logro exclusivamente de este tipo de recomendaciones que me parece que nos permitirían... Los gobiernos federal, estatal y en banderazo al inicio del programa. Todos tenemos probablemente... El comisario Valdez Nacional, Carlos Rodríguez Tirarte, coordinador estatal en Durango. Gracias.